Desafortunadamente, no podemos decir lo mismo en cuanto al cabello y los daños que éste sufre. El pelo es extremadamente delicado y hasta un cambio de clima puede afectarlo, pero esto no es lo único. Al igual que cualquier otro órgano del cuerpo, el cabello necesita recibir los nutrientes necesarios para estar bello y saludable. Por esa razón, podemos decir que un cabello saludable es la combinación de una buena alimentación, edad, cuidado y climas adecuados y equilibrio hormonal.